Poema Serenata de Pierrot de Humberto Fierro Una romanza de oro te prometía, como con un divino violín de Hungría, y sin tristeza, ser el anacreonte de tu belleza. Pero los tiempos cambian, la golondrina emigra a otras playas, diosa ambarina. El arte martiriza los corazones, se vuelven tristecías las ilusiones. Apenas insinúan una sonrisa, los labios misteriosos demonalizan, y quedan en la noche de los pesares, los pesares que alivias con tus azaares. Hoy que la sangre hierve con el falerno, y llegan los heraldos con el invierno, diosa ambarina de mis amores, son mis recuerdos una sordina, morosa y triste de ruiseñores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!